¡Sí, sí! ¡Azul! ¡Como! ¡Como! ¡Muévete! 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 ¡Ay, ay! ¡Como salvantea! ¡Como salvantea! ¡Como salvantea! ¡Sabor! 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 ¡Como! ¡Hey! ¡Vuelta a citar! ¡Vuelta a citar! ¡Vuelta a citar! ¡Como te mueres! ¡Wow! ¡So! 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 Para familiar producciones. ¡Un abrazo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué rico! ¡Almo Reino Resnau Carrejón! Buscando agua el sol, no saca el rojo de aquí. ¡Como Elizabeth! ¡Y eso! ¡Almo Reino Resnau Carrejón! Buscando agua el sol, no saca el rojo de aquí. ¡Mírame la más sobre el dedo! ¡Qué! ¡A ti manajan mi carrejón! De llama y aguas el sol, no saca el rojo de aquí. ¡Vuelta a citar! ¡Como dice! ¡A ti manajan mi carrejón! De llama y aguas el sol, no saca el rojo de aquí. ¡Ay! ¡Muévete! ¡Muy rico! ¡Una malpita! ¡Esa malpita! ¡Una maltracita! ¡Esa malpita! ¡Eso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Muévete! 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 ¡Esa malpita! ¡Muévete! 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 P ¡Mujete! ¡Muévete! ¡Muy bien! ¡Muy bien! no 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 Malacu estaba en esta realidad ¡Bien, mamá! ¡Rico! ¡Y chiló, llá, llá y quédico! Malacu estaba en esta realidad ¡Bien, mamá! ¡Sal! 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 ¡Buenos señores! ¡Hazolemos! Con la palma se rima, eso, la palma se rima, eso Sabor, sabor, como, así Felicidades a los graduados, a los abrazos Besos, besos Disarán que ya lo compara, yo no va a pronar, tu vaso no, no, en test women Vamos,IZA, nos vamos Disarán que ya lo compara, yo no va a pronar, tu vaso no, en test women Una más, una más Muy rico Sor, sor, sor Un boys, dos, vaso no, en test women Rosina, nos ha ido, muy rico La luz que me está en mi cara La luz que me está en mi cara No me llego nada No se enloquece Mi corazón baila Bailadito, gozadito Bailadito, gozadito De gozadito ¡Ey! Mi corazón Oye, da saludos, la cervecita, saludos Vamos, vamos Vamos, vamos ¡Vuelte a cinta! ¡Vuelte a cinta! ¡Vuelte a cinta! ¡Vuelte a cinta chulita! ¡Wow! ¡Qué eso! ¡Sacude, sacude, sacude, sacudete!